el uso de la palabra para tratar un problema que tenemos en Tabasco. Primero voy a tratar un tema de Tabasco y luego el tema del tabaco. Tabasco tiene dos de los principales ríos del país, el Grijalva y el Usumacinta, de los cuales se generan más de una veintena de afluentes, cuentan con más de 120 cuerpos de agua interiores como lagunas, arroyos y pantanos. Según datos de Conagua, el 35% del agua dulce bebible que existe en el país está en Tabasco. De acuerdo con datos del Inegi, en la entidad, supuestamente 1.727.000 personas cuentan con agua potable dentro de su vivienda, el 72% aproximadamente de la población, mientras que 244.000 personas no tienen agua en sus hogares, por lo que tienen que acarrearla o sacarla de pozos. Los estados norteños, por ejemplo, apenas reciben 25% de agua de lluvia y en el caso de las entidades del sureste, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco, es lo contrario. Estas reciben casi la mitad del agua de lluvia, el 49.6%. No obstante, sus habitantes tienen menos acceso al vital líquido, pues no cuentan con los servicios básicos como es agua entubada dentro de la vivienda. En el caso de Tabasco, estamos padeciendo, a partir de que llegó el nuevo gobierno, estamos padeciendo de agua potable en muchísimos hogares. Aunque aquí ya leí los datos del Inegi, estos datos no corresponden. Tenemos el tubo, pero no llega el agua. Están racionando el agua en Tabasco, zonas las dejan sin agua potable uno o dos días para darle agua a otras municipios, en muchas comunidades se están quedando sin el suministro del agua. Y la verdad es que esto es un retroceso de lo que teníamos antes en suministro de agua. En vez de estar mejorando, en Tabasco estamos empeorando en el suministro de agua. Yo le quiero pedir al presidente desde esta tribuna que si quiere hacer algo bueno por el estado de Tabasco hay que enfocarse en invertir en agua potable. Estamos peor que antes, presidente, y no se vale que siendo nuestro presidente del estado de Tabasco estemos padeciendo falta de agua en el estado que hace apenas ocho o diez meses estábamos inundados. Ahora resulta que ni agua potable tenemos para que se haga la limpieza, para que la gente se acee, para que la gente lave los utensilios de cocina. En fin, es lamentable y lo quiero hacer público porque a veces la gente piensa que en Tabasco estamos de maravilla, pero fíjense, no tenemos ni agua y a veces, muchas veces el agua que llega es pura agua de lodo que no tiene tratamiento. En el municipio de Centro y en los demás municipios estamos padeciendo lo mismo. Por otra parte, en la mañanera del día de hoy el subsecretario de Salud, el doctor López Gatel, me mencionó como que soy un obstáculo como senador para la ley del tabaco que vamos a aprobar hoy. Quiero decirles que en comisiones de salud esta propuesta, esta minuta, ya la aprobamos prácticamente en todos sus términos, pero para que el doctor López Gatel conozca de procedimientos, porque me parece que no conoce, que ignora cómo se manejan las leyes en el país, cómo se reforman. Bueno, cualquier diputado, cualquier senador puede presentar una reserva. Una reserva es una opinión, es un punto de vista diferente a la reforma que se está planteando en alguno de sus puntos. No es un obstáculo a ningún dictamen, a ninguna minuta. Y el doctor está equivocado en su apreciación. Está mal informado. Y bueno, pero me llama más la atención que haga alusiones y afirmaciones que de mi parte no tienen nada que ver. Por ejemplo, dice que cabilderos, personas de Philip Morris, estuvieron merodeando el Senado. Bueno, yo no sé si estuvieron merodeando por fuera o por donde estuvieron merodeando. Y que a partir de eso, se presentaron las reservas de manera mágica. Bueno, es otro desconocimiento. Precisamente el 7 de diciembre, la semana pasada, se presentó en primera lectura la ley del tabaco aquí en el Pleno. Si no se presenta ninguna minuta en el Pleno, de primera lectura, pues no se puede presentar ninguna reserva. ¿Cómo vamos a reservar algo que no existe? O sea, ahí le está faltando, pues no sé si quiere engañar al pueblo de México o es que verdaderamente ignora los procedimientos legislativos. Así que especula, engaña, las reservas son opiniones, no obstaculizan, pero además les quiero decir algo, aquí en el Pleno, yo en estos tres años llevo presentado más de 50 reservas a diferentes leyes. ¿Saben cuántas me han aprobado la mayoría de Morena? Ni una. Y las leyes muchas veces pasan tal cual se las pasan de la Presidencia de la República. No le mueven ni una coma ni un punto. Entonces ahora resulta que soy el culpable, según él, de que la ley del tabaco la hayan bajado los propios de Morena porque ellos son los que están, los que tienen el control de las minutas. Así que, las reservas que hemos presentado en el caso particular tienen que ver con que haya certeza jurídica para las personas que invierten en restaurantes, en bares, en hoteles y que hay espacios para fumar que hoy por hoy están especificados que se puede en área despejada poder fumar. Y esta ley que hoy vamos a votar, pues precisamente háganme cuenta que cualquier empresa tiene que cumplir con una serie de requisitos para que te den permisos. pero me recuerda a la ley de Herodes, la película, te ponen unos requisitos prácticamente imposibles de cumplir y al final te dicen y quedará sujeto al criterio del funcionario público si te dan el permiso o no. entonces las leyes tienen que ser muy claras, las leyes tienen que darle certeza al inversionista, certeza al empresario, también al ciudadano que le gusta fumar, pues respetarle su derecho a fumar, así como tienen el derecho a tomar la copa, a tomar alcohol, pues también tienen derecho a fumar, no tenemos por qué estarlos viendo como criminales, esto me parece fuera de lugar. fíjense, permitimos que tomen alcohol y ustedes saben que se cometen muchos accidentes por el alcohol, permitimos el tabaco, vemos el vapeador como algo que daña la salud, pues cancelen el tabaco, cancelen el alcohol, pero quieren legalizar la marihuana, los de morena, que también genera daños, bueno, entonces que haya congruencia en sus posturas, porque verdaderamente dan bandazos a conveniencia de lo que ellos tengan de negocio o de criterio, yo no tengo nada que ver con ninguna empresa particular en lo absoluto y lo único que estamos defendiendo es la libertad de asociación, la libertad de empresa de los ciudadanos que no sean afectados por el criterio de una persona como dice la ley, correcto, porque queda criterio al final, que otras áreas más se van a ir suspendiendo de espacios para fumar cigarro y yo le diría al doctor López Gatell, al cual desde hace mucho tiempo no no lo reconozco como una autoridad por tantos fallos que ha tenido, él fue el primero que dijo que los cubrebocas no le servían a nadie cuando ya en el mundo estaban obligando al cubrebocas para que lo recuerden, él es el que dijo que si morían 60 mil personas en México sería una tragedia, ya vamos casi en los 300 mil personas fallecidas, él es el responsable que no haya medicinas en los centros de salud, en las clínicas, en los hospitales, que se enfoque en su trabajo porque él es el que verdaderamente está obstaculizando la salud de los mexicanos y mexicanas, él es quien verdaderamente él y su gobierno están obstaculizando que tengamos mejor salud en todo México, fíjense, hasta la Organización Mundial de la Salud, ya hizo una recomendación para que retiren a este doctor de cuestiones de la salud porque consideran que no es una persona objetiva en su trabajo, esto es, se mueve en otros escenarios y bueno, el presidente tendrá que considerar, pienso yo, de manera muy seria el actuar de esta persona. Esto sería mi comentario al respecto, las reservas para que lo sepa el pueblo de México son las propuestas que hacemos como senadores y que la mayoría del pleno acepta o rechaza y la mayoría del pleno es de morena junto con el verde y con el PT, o sea, no hay razón para dirigirse hacia mí como el obstáculo a la ley del tabaco, eso es un verdadero absurdo, una mentira más del señor López Gatell, eso sería mi comentario. Si nos los permite, senador, le pregunta Leticia Robles de La Rosa de Excelsior. Hola, senador, muy buenos días. ¿Esta ley del tabaco sale hoy o no sale hoy? Porque acabo de escuchar que usted decía que Morena la bajó, entonces quisiera saber, ¿si va a salir hoy o de plano la van a dejar para la febrera? Ya la habían bajado y ya la volvieron a subir, porque es un absurdo decir que porque uno presenta una reserva, ya por eso ya estamos, no tiene sentido, la verdad es que seguramente la mayoría de Morena la bajó porque no están totalmente de acuerdo con la ley, pero ahorita ya ante la presión que tienen pues la volvieron a subir. Pero quiero repetirles que esa minuta ya fue aprobada aquí en el Senado, yo participé, la aprobamos, pero tenemos el derecho cualquier senador, cualquier senadora de presentar reservas en temas específicos que no coincidamos plenamente con la ley que se está dictaminando. Carlos Guzmán de CMX Noticias. Nada más para precisar, el doctor López-Gatell lo acusa a usted de ponerle el excepto al tema de los cigarros electrónicos para buscar, él dice, una maniobra legal para que se puedan amparar y obviamente pueda finalmente aceptarse la comercialización de otro tipo de implementos. Yo también soy de la idea que usted tiene de las prohibiciones y todo eso, pero finalmente la pregunta aquí es ¿usted la puso o no la puso? Es otra mentira más, eso es interesante, debería el presidente cuidar las mañaneras y que no digan tantas mentiras. Miren, el tema del vapeador viene en la ley del tabaco así como viene ya de Cámara de Diputados y lo que se está proponiendo es que se regulen los vapeadores porque en la historia del mundo todo lo que prohíbes genera mercado negro, genera consumos, genera ilegalidades de todo tipo. Entonces, estar negando el vapeador cuando están entrando millones de vapeadores en el país de contrabando pues es otro absurdo más. Entonces, el vapeador según nuestra apreciación de la mayoría de los senadores de la Comisión de Salud debe regularse en vez de estarlo prohibiendo tajantemente que lo único que está propiciando es un mercado negro de este vapeador y que compite con otras otros vicios que tiene la gente. Eso es básico. O sea, nada que ver con lo del vapeador. Mayor López de Grupo Reforma. Gracias, senador. Oiga, ¿Philip Morris sí vino a cabildear o no? Desconozco. Desconozco, pero bueno, desconozco si vinieron porque conmigo no vinieron en primer lugar. En segundo lugar, para que no se vea nada como sospechoso, cuando hay una ley que afecta intereses de empresas, que afecta intereses de instituciones de gobierno, vienen a cabildear, sean de gobierno o sean de empresas privadas y están en su derecho total de poder hacerlo cuando se vean afectados sus intereses. No es nada irregular, no es nada ilegal, no es nada fuera del otro mundo. La verdad que pensar con ese sospechosismo a dónde nos va a llevar. Gracias. Gracias. Carmen Arellano de Ecos de México. Buenos días, senador. Pues, si bien se sabe que la marihuana, el alcohol, el mafeo, los cigarros, todos esos tipos de cosas en consumo excesivo causa graves perjuicios hacia la ciudadanía, sobre todo a los chicos, que hay muchos chavos que tienen 13, 14 años y ya están consumiendo cualquier tipo de estas cosas que verdaderamente es una desgracia para su generación o para el futuro. ¿No sería bueno que ahora dentro de lo que usted está planteando se planteara una buena campaña de información de lo que es el vapeo, de lo que es el consumir el cannabis para las personas que están enfermas que además es necesario y ya se aprobaron en otra legislatura que pudiera ser de uso medicinal? ¿Mejor esta sensación de humanidad, de centrar a las personas que tienen la necesidad de consumir todo eso y sobre todo que el vapeo lo tenemos desde hace más de siete años o más en los tianguis que ni siquiera sabemos de dónde vienen esos tipos de cigarros electrónicos que se distribuyen en toda la República Mexicana y hay restaurantes y bares que también usan vapeadores y ahí está la gente vapeando ¿no? Sí, yo también coincido en eso de que lo que debe haber es una campaña muy fuerte por parte del gobierno de las autoridades sanitarias del sector salud mencionando qué daño ocasiona a tu organismo el consumo de diferentes tóxicos que se pueden consumir legal o ilegalmente y un pueblo bien informado pues podrá tomar las mejores decisiones de qué hacer qué consumir o no sobre todo con las palabras del presidente que aquí nada es a fuerza nada por la fuerza todo por así es si una persona quiere tomar alcohol pues es su derecho quiere fumar pues que fume el que quiere fumar marihuana ya Morena se los va a autorizar pronto entonces digo están realmente no sé por qué o queriendo ocultar por cierto que se me olvidó por qué salió corriendo López-Gatell de una sesión que hubo en la Cámara de Diputados ayer donde era la cerrada la sesión ni siquiera había más mucha gente para que lo pudieran interpelar por su mala actuación en la Secretaría de Salud y salió corriendo porque lo estaban grabando cuando contestó una pregunta o sea verdaderamente creo que están ocultando la falta de capacidad que tiene el funcionario de hacer su desempeño en cuestiones de la salud ya la historia se lo cobrará exacto gracias senador gracias sería todo señor senador no tenemos más preguntas muy amable a todos buen día a usted muchas gracias y buen día sí sí Gracias por ver el video.